Bueno, recientemente se ha confirmado ya por parte de la vocera de Casa Blanca que el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, ha dado positivo para el COVID-19, pero también se sabe que el mandatario norteamericano está experimentando síntomas leves porque está vacunado y también tiene sus refuerzos. Esto es algo que evidentemente de alguna manera preocupa que el presidente esté bajo los efectos del SARS-CoV-2, pero también sabemos, amigo televidente, que él se encuentra muy bien monitoreado por diferentes médicos que no solo están ayudando a que mantenga bien sus signos vitales, sino también que no vaya a tener secuelas a largo plazo. Esta es la situación y como usted siempre le hemos dicho, ninguna persona está exenta de poder contagiarse de COVID-19. En este sentido, pues ya Washington, es decir, la capital se ha pronunciado en torno a esta noticia, es el segundo mandatario de Estados Unidos que contrae el virus y también se ha destacado la persistencia del virus altamente contagioso a medida que nuevas variantes están desafiando los esfuerzos de todos los países que han creado vacunas para retomar la normalidad después de dos años. Y en medio de interrupciones pandémicas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha precisado que Biden tiene sus síntomas leves y que ha comenzado a tomar ya este farmacéutico que se llama Pax Lovit, que es un antiviral que atenúa los síntomas. También menciona que se va a aislar en la Casa Blanca y va a continuar ejerciendo todas sus funciones en ese lapso vía virtual.